¿Sabías que cada año se mueven 10 mil millones de toneladas de carga por vía marítima? Esto provoca cerca del 3% de los gases de efecto invernadero del mundo, así como el 13% de las emisiones de óxido de nitrógeno, NOX, y el 12% de las de óxido de azufre, SOX. Para mitigar estos efectos, es fundamental adoptar prácticas sostenibles que protejan nuestros océanos y promuevan la sostenibilidad a largo plazo. Aquí se presentan diversas estrategias para abordar cada problema ambiental asociado con las actividades marítimas. Contaminación del agua, prevención y control de derrames, gestión adecuada de residuos, emisiones atmosféricas, uso de combustibles más limpios, ruido submarino, diseño de buques silenciosos, regulación de actividades ruidosas, impacto en los fondos marinos, anclaje responsable. En resumen, la cooperación internacional y el compromiso de la industria marítima son esenciales para garantizar un futuro saludable para nuestros océanos. En la descripción de este video encontrarás nuestro sitio web y redes sociales. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.